¡Hola papás y niños! Yo soy la maestra Gis de la materia de procesos cognitivos y hoy les traigo la última actividad. En esta actividad trabajaremos con cotonetes coloridos y lo que necesitaremos son precisamente cotonetes, necesitaremos pinturas de diferentes colores, podrían tener cuatro diferentes y recuerden que con estos cuatro si ustedes eligen hacer cotonetes de más colores pueden mezclar los colores básicos y convertirlos en nuevos colores y así no gastan tanto dinero. También necesitaremos un plomo negro y por último hojas blancas, recuerden que pueden utilizar hojas para reciclar. Con esta actividad trabajaremos con la percepción visual, el pensamiento lógico-matemático, la orientación espacial y con la atención. Lo primero que tendremos que hacer sería realizar las plantillas con las que nuestros niños se van a guiar para acomodar los cotonetes de colores. Si ustedes no tienen tiempo o no quieren realizar las plantillas, recuerden que como en actividades anteriores les dejo en la descripción el link de descarga de los documentos para imprimirlos. Si los quieren realizar de manera manual, les muestro cómo hacerlo. Para hacer las plantillas de los cotonetes lo que tenemos que hacer es dibujar en la hoja, ya sea vertical o horizontal, como a ustedes les parezca mejor, diversos cotonetes. Entonces yo me guiaré en el tamaño de este para hacer mi dibujo, pero ustedes pueden realizarlo como ustedes gusten. Y pueden utilizar lápiz o plumón. Entonces aquí yo haré la bolita del cotonete y la otra por acá. Y ya lo único que tendríamos que hacer sería colorear las diferentes cabecitas del cotonete dependiendo de la serie de colores que ustedes quieran utilizar. Esta plantilla la hice para 10 cotonetes. Y ahora lo que tenemos que hacer es pintar las cabecitas de cada uno y hacer las combinaciones. Pueden hacer las combinaciones que ustedes gusten y las plantillas que ustedes quieran con el número de cotonetes que prefieran. Una vez que está hecha la plantilla lo que tendremos que hacer será pintar con los colores que hayamos elegido. Yo tengo estos cuatro y si ustedes no tienen plumones lo pueden hacer también con ayuda de un cotonete para pintar las cabecitas de cada uno. Y en esta actividad también les podrían ayudar los niños, pero ustedes tendrían que guiarlos diciéndole qué color va en cada cotonete para que coincida con los demás que van a pintar. Así es como quedaron las combinaciones que yo realicé y ahora lo que tenemos que hacer será pintar los cotonetes. Una vez que tienen listas las plantillas lo siguiente será pintar los cotonetes y ustedes elegirán las combinaciones, solo recuerden que hay que tener cotonetes para llenar todos los espacios de las plantillas que acabamos de hacer. Para este paso los niños nos pueden ayudar a pintar los cotonetes y una manera más sencilla de hacerlo es tomar un vasito de agua con muy poquita agua y diluir la pintura en el agua. De esta manera vaciaremos un poco de la pintura y la mezclaremos para que se pinte. Una vez con agua lo que haremos solo será meter la punta del cotonete y ya saldrá de color. Y es una manera más fácil de pintar todos los cotonetes y así podemos hacer con cada color. Una vez que tenemos todos nuestros cotonetes listos con la punta de color para todas las combinaciones que hicimos en nuestras plantillas hay que dejarlos secar y posteriormente cuando estén secos se los entregaremos a nuestros niños junto con las plantillas para que ellos empiecen a jugar. Ahora les demuestro cómo es que tienen que realizar esta actividad. Una vez seca la plantilla y los cotonetes lo que haremos será ponerlos al alcance del niño para que él visualice los colores. Si a ustedes les parece que a su niño le es muy difícil diferenciar entre tanta variedad de colores pueden hacer las plantillas con menos cotonetes a lo mejor tres arriba y tres abajo o los que ustedes consideren apropiados y los cotonetes aquí al alcance del niño para que vea de cuál les dispone y cuál va en cada lugar. Entonces lo que haremos será ayudarlo y decirle Mira, la punta de este es de color azul y la punta de abajo es de color rojo Entonces, ¿este dónde irá? Y tendrá que buscarlo en la plantilla Por ejemplo, este va aquí Azul con azul y rojo con rojo Este va aquí arriba Y cambiamos con otro Por ejemplo, este En este cotonete la punta de arriba es verde y la punta de abajo es roja ¿En dónde irá? Y tendrá que ir viendo todos los colores para ver en dónde va Se parece a este La punta verde va arriba y la punta roja va abajo Entonces, este va aquí Y así hará con todos los cotonetes que le faltan También para hacer sus plantillas pueden jugar con las direcciones de los cotonetes Pueden ponerla de forma horizontal o inclinados incluso para que pueda variar más la actividad y trabajen con nuevos grados de dificultad De manera opcional los niños podrán ir pegando los cotonetes en las hojas que hemos hecho pero también podrían solo sobreponerlos y guardar el material para realizarlo más adelante de nueva cuenta y tener ya listo el material para la actividad Bueno papás y niños esto fue todo por la última actividad Espero que la puedan realizar que les resulte divertida y muy entretenida Cuídense mucho Espero que estén muy bien y nos vemos pronto Hasta luego Hashtag Aquí en Centro Educativo País de las Maravillas Seguimos avanzando